Este ciclo que tiene como horizonte promover un intercambio de nuestra diversidad cultural y que tiene como objetivo desde nuestra provincia de Santiago del Estero convocar a figuras nacionales para que nuestros jóvenes, artistas de las diversas disciplinas, el arte, la cultura, obviamente en este caso del periodismo, de la danza, de la actuación, de la música, puedan nutrirse en estos talleres y de esta manera fomentar y seguir trabajando en esta identidad nacional que los argentinos estamos recuperando en esta época del Bicentenario. Quizás yo con la clínica que voy a dar voy a destruir algunas fantasías, pero voy a conseguir algunos músicos seguros, porque hay que estudiar, lo sustancial de la clínica mía va a pasar por ahí. En una provincia donde a mí me da vergüenza dar una clínica de esta naturaleza porque hay acá presentes algunos compositores, algunos músicos extraordinarios y algunos que han dado muestras suficientes de una enorme capacidad compositiva y también han sido ejemplos. Y eso también es otra cosa. ¿Cómo un chico puede expresar su entorno? O sea, tomando ejemplos de sus mayores, tomando ejemplos de sus maestros. Uno cree, los chicos creen definitivamente que la pérdida de la identidad es sustancial para transformarse en algo original. Y es exactamente al revés. Para ser original lo único que tiene que hacer uno es abrazarse a su identidad. Y esto también es algo que voy a recalcar en la clínica. La idea es compartir experiencia más que nada y que el objetivo último es que se pueda llegar a formar gente, o sea, brindar herramientas para que se forme gente que después tenga la capacidad de seguir adelante en su lugar, ejerciendo o la docencia o la actuación. O sea, que cada espacio, yo creo que todos y cada uno de nosotros tenemos que tener la posibilidad de contar con los medios necesarios para poder contarnos a nosotros mismos.